¿Qué es la comunidad universitaria? De mirada de futuro, ya que hemos desarrollado una tarea universitaria de gran nivel durante estos meses y queremos enfrentar los próximos meses de este año muy unidos, muy en conjunto para avanzar en las tareas que son propias de nuestra universidad. Quisiera también referirme a quienes han estado pasando situaciones de dolor, de preocupación, de pérdida y decirles que los hemos acompañado y los tenemos en nuestras oraciones, en nuestro pensamiento, en nuestro cariño. En primer término quiero volver a insistir en que durante este año no van a haber clases lectivas, clases de auditorio, clases teóricas, si uno puede decirlo de una manera. No van a existir porque vamos a mantener las clases a distancia de manera remota como lo hemos hecho durante todo este año. Y el próximo lunes 21 de septiembre, de manera muy voluntaria, las personas que han insistido en hacerlo, vamos a aceptar que retornen algunas tareas de investigación con profesores e investigadores en sus laboratorios que han insistido mucho en que quieren hacerlo con los límites establecidos en temas de distanciamiento físico, uso de mascarilla, alcohol gel, toma de temperatura, todas las medidas de seguridad que vamos a ir empleando, implementando y que la próxima semana a partir del 21 de septiembre, como reitero, tipo marcha blanca y accediendo a la solicitud de un grupo de investigadores, vamos a dar comienzo a una etapa más de un retorno flexible, de un retorno adaptado a nuestra realidad, evaluable y muy flexible para poder acomodar las necesidades de estos investigadores y la realidad de nuestra universidad. Posterior a la próxima semana, a partir del lunes 28 de septiembre, hemos definido que se inicia un periodo de algunas semanas de marcha blanca, en donde también de forma voluntaria, funcionarios, administrativos, investigadores, van a comenzar a reasumir algunas tareas voluntariamente, de manera flexible, con un máximo de un tercio de las personas, pero probablemente menos que eso, porque vamos a iniciar un periodo muy tranquilo y paulatino, de reasumir actividades en el área de la investigación, en el área de las áreas más críticas, en el área de los servicios que necesitamos volver a reiniciar. Reitero, a partir del lunes 28 de septiembre, de manera voluntaria, de manera flexible y en forma muy paulatina, tomando de nuevo todas las medidas de seguridad, esta marcha blanca nos va a servir mucho para evaluar los procesos, para calcular los tiempos, para ver los espacios y las actividades que tenemos que acomodar a partir de ya el lunes 19 de octubre. ¿Cuáles son los objetivos que nos hacen preparar ese lunes 19 de octubre? Si las condiciones sanitarias de la pandemia lo permiten, si la región metropolitana, por supuesto, lo permite, lo que queremos ese lunes 19 de octubre es poder reiniciar algunas actividades prácticas de nuestros estudiantes, actividades prácticas de grupo pequeño, actividades prácticas que no se pueden hacer con la metodología docente a distancia y que de acuerdo con las unidades académicas, las escuelas, los institutos, las facultades, se han definido como prioritarias para realizar esas tareas. Todo este plan, que a partir del 19 de octubre puede ya tener un porcentaje de profesores, un porcentaje de administrativos, de funcionarios, que nunca va a superar un tercio, pero que se evaluará en las próximas semanas cuánto va a ser exactamente ese porcentaje, tiene por objetivo, como digo, reasumir actividades que presencialmente es imprescindible de hacer y que nosotros tenemos que ver si la situación sanitaria lo permite, cómo lo podemos ubicar y cómo lo podemos implementar. Todas estas medidas que estamos analizando, por supuesto que quedan excluidas las personas que son mayores de 65 años, quienes tienen enfermedades crónicas o también quienes van a plantear a sus respectivas jefaturas, a la dirección de personas, situaciones personales o familiares que por supuesto tenemos que tomar en cuenta. La idea es ser flexible, es atender las necesidades de nuestra comunidad y es permitir, por una parte, que se realicen las actividades presenciales y por otra, que la comunidad universitaria, las personas que trabajan, que enseñan aquí, puedan ir redactándose de acuerdo también a sus propias características y a su situación personal. Para finalizar, quisiera recalcar que todo lo que vamos a hacer, por una parte, se va a hacer tomando todas las medidas de seguridad que sean necesarias de implementar y por otra parte, vamos a seguir informando semanalmente a través de mails a la comunidad, a través de nuestras redes sociales, a través de la web, a través de videos como este, tanto desde rectoría como de distintas áreas de la universidad. Hemos trabajado fuertemente con estudiantes, con los representantes, los trabajadores de la universidad, estamos trabajando en el comité COVID-UC, donde hay cerca de 35 personas que representan distintos ámbitos y áreas de la universidad para que todos estén representados y para que podamos escuchar y censar las necesidades de la comunidad. Los invito entonces a mantenerse informados, los invito a hacer las preguntas a las personas correspondientes para poder tener toda esta bajada de información que nos lleve a conducir este proceso en las próximas semanas y en los próximos meses. Muchas gracias por la colaboración, gracias por la comprensión, por la empatía y por el entendimiento mutuo que tenemos que tener en estos momentos, que tenemos que enfrentar esta parte del año 2020 que nos queda por delante. Un gran saludo.